Música Hola chiquillos, bienvenidos al canal Tercer video ya de lo que es variar la aleatoria discreta De lo que es variar la aleatoria continua Ya aquí solamente vamos a trabajar ejercicios Ya sea de función de densidad o de función de probabilidad Les voy a dejar los ejercicios ahora en un pantallazo Para que usted se detenga, lo pueda escribir si así os gusta Y así pueda ir conmigo Ejercicio 1 y ejercicio 2 Chiquillos, el ejercicio 1 dice lo siguiente La siguiente tabla muestra la función de probabilidad Ojo, función de probabilidad, variable aleatoria discreta ¿Qué dice la función de probabilidad? Teoría, si no la saben vea los videos anteriores Que la suma de cada probabilidad me debe dar 1 Eso significa que si yo sumo P, 2P, 4P, 2P y P Que son las probabilidades Me tiene que dar sí o sí 1 Entonces aquí tengo P, más 2 tengo 3, 7, 9, tengo 10P La suma de las probabilidades debe dar 1 Por lo tanto P vale 1 décimo Así de simple Así de simple Si hubiese dicho que esto es una función de densidad Ahí la cosa cambia Porque ahí chiquillos deberían haber hecho el gráfico Aquí tienen 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 Aquí los P Y debiesen haber calculado el área abajo de la curva ¿Recuerdan esa diferencia? Cuando hablamos de función de probabilidad Hablamos de variable aleatoria discreta Por lo tanto sumamos igual a 1 Pero cuando hablamos de función de densidad Hablamos de variable aleatoria de continuo Por lo tanto área bajo la curva ¿Ya? Acá, el ejercicio número 2 Me dan esta tabla Me dicen que la función de una variable aleatoria Se representa con este gráfico Y me hacen esta pregunta La probabilidad de cuando X tome el valor que es 5 Ya la sabemos Sabemos que es 0, 10 Pero la probabilidad de que X tome el valor de 3 No la conozco, es 1 Lo que sí sé es que la suma de cada una de estas probabilidades Me debe dar 1 Si yo sumo 0, 28 y 0, 12 Llevo 0, 4 0, 55, 0, 65 0, 82 O sea, si yo ya tengo 0, 82 Si ya tengo 0, 82 Significa que me faltan 0, 18 para hacer 1 Eso significa que la 1 vale 0, 18 Y si me preguntan la resta 0, 18 entre 0, 10 Y eso me da 0, 0, 8 ¿Se fijan? Me vuelven a decir Función de probabilidad Y como hablamos de una función de probabilidad Básicamente tengo que sumar e igualar a 1 Hay varios ejercicios que son así Incluso en la PSU Entonces en ese sentido Pierden el cuidado Porque es un poquito mecánico en algunas cosas Vamos con el ejercicio número 3 Dice ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser modelada a través de una variable aleatoria discreta? Discreta Acuérdense Valores enteros Dice Número 1 La profundidad de un lago en sus distintos sectores Complejo Porque No es que el lago mida 0 metros Después se bajó 1 metro Y después 2 metros O sea Hay 1,5 metros 1,77 metros Entonces Si hay valores decimales Entonces en ese sentido No puede ser modelada como una variable aleatoria discreta Después dice El número de tíos que tienen los estudiantes de un liceo Claro Tengo un tío Dos tíos Diez tíos Vuelvo a insistir Aunque suene cruel Pero no vamos a cortar a nadie por la mitad O en tres partes Como para decir que tenemos Un tío 0,3 Eso no se hace Ya Ojo con eso Ya Por lo tanto es así Si toma valores enteros Por lo tanto si es discreta Número 3 Lanzar 3 dados Hasta obtener las 3 caras superiores Una puntuación de 6 Chiquillos Cuando yo lanzo el dado El dado tiene números del 1 al 6 Dado de 6 caras Ok Asumiendo que son dados de 6 caras Y los valores también 1,2,3,12,15 Al sumarlo Al multiplicarlo Como sea lo que yo haga Si lo sumo Lo resto Lo multiplico Me va a seguir dando un valor entero Por lo tanto si admite valores enteros Por lo tanto es una variable aleatoria Discreta Ahí 2 y 3 Ejercicio 4 Se lanza una moneda 4 veces Y se define la variable aleatoria Como el número de caras obtenidas Aquí chiquillos Usted No voy a usar el triángulo de Pascal todavía Porque quiero hacer un video dedicado Al triángulo de Pascal Entonces voy a sacar yo el espacio Y mostrar De otra manera Mientras tanto ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que yo El triángulo de Pascal Se los enseñe Para que ustedes puedan Trabajar De esa manera ¿Cómo lo hago yo? Como sé que voy a lanzar Cuatro monedas Yo sé que voy a tener Dieciséis casos posibles Como sé que voy a tener Dieciséis casos posibles Empiezo escribiendo Ocho caras Y después Ocho sellos Después sigo con la mitad Cuatro en cuatro Cuatro en cuatro Después de dos en dos Y después de uno en uno Y aquí yo ya tengo El espacio más extraño Un poquito más lento Que lo que es un triángulo de Pascal Obviamente Pero para efectos prácticos Para poder dedicar Un video exclusivo A un triángulo de Pascal Prefiero hacerlo así Por ahora Dice Como la moneda se lanza Cuatro veces Y la variable aleatoria Se define como El número de caras Obtenidas El número de caras Obtenidas Significa que si yo Hago una tabla Usted sabe que puede Obtener o cero caras O una cara Dos caras Podemos obtener Tres caras Y como máximo Cuatro caras ¿Cierto? Y estos valores Le van a arrojar Una probabilidad Vamos con la probabilidad De no obtener Ninguna cara ¿Se fijan que la probabilidad De no obtener Ninguna cara Solamente se da Aquí? Entonces Eso sería Uno Entre los dieciséis Después La probabilidad De obtener Una sola cara Vamos viendo Donde yo encuentro Solamente una cara Aquí Después Aquí Aquí ya llevo Tres Aquí ya llevo Cuatro Y no hay más Eso significa Cuatro de dieciséis Ahora Dos caras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo que no veo más Por tanto Seis Entre dieciséis Tres caras Vamos viendo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Entre dieciséis Y obviamente Aquí tengo Uno Entre dieciséis Chiquillos Aquí yo puedo ver Si me equivoqué o no Porque recuerden Que la suma Me tiene que dar uno Si la suma No me da uno Puede que me equivoqué Y hay equivocado Y que puede pasar Porque como hay tantos valores Normal equivocarse Vamos Uno De dieciséis Más cuatro Son cinco Más seis Llevamos once Más cuatro Llevamos quince Y más uno Llevo dieciséis O sea Dieciséis de dieciséis Y eso me da uno Eso significa Que lo hice bien Y ahí me preguntan De todo esto gráfico ¿Cuál es El correcto? Tiene que buscar uno Que empiece Con uno de dieciséis Después que venga Ojo Cuatro de dieciséis Que usted lo puede tener Como un cuarto Le pueden hacer Esa trampita Que se las pidan Simplificado Y que incluso El seis de dieciséis Tenga como Tres entre ocho Se lo simplifiquen Puede pasar Tienen que tener ojo Con eso Si se fijan Uno de dieciséis Un cuarto Tres de ocho Un cuarto Y después Uno de dieciséis Nuevamente Ahí usted tiene que buscar Si encuentra O no encuentra El resultado En cual de todas Las alternativas Está ¿Ok? Si es que mal recuerdo Era la alternativa No tengo La alternativa Aquí Pero usted lo puede Revisar En la guía Que yo les voy a dejar Acá En la fotito ¿Ya? Sigamos Al ejercicio Número cinco Y compliquemos Un poco Ya A nivel Esto es Nivel PSU Sí o sí O sea Ya ha salido En años anteriores Algo muy similar O lo en sangre Me dicen Me dicen Que sea x Una variable aleatoria De función De probabilidad Función de probabilidad Recuerden Discreta Entonces Y me dan Eso Me dicen Que Es igual A menos Uno Entre m Con a Perteneciente A 3 4 Y 6 ¿Quién dice eso? Chiquillos Me dicen Que x va a tomar Los valores Que tiene A 3 4 Y 6 Por lo tanto Si yo le doy Los valores Que tiene A 3 4 Y 6 Se fijan Que yo hago Una tablita Se lo expliqué Yo en el primer video De función de densidad Esta tablita Les va a salvar Mucho para trabajar Y no es tan difícil De hacer Rapidito Entonces Úsenla ya Vale 3 3 menos 1 Es 2 Entonces Esto me va a quedar 2 entre m Aquí me va a quedar 3 entre m Y aquí me va a quedar 5 entre m Y me preguntan Por el valor de m Función de probabilidad No tengo que hacer Ningún gráfico Porque no es función De densidad Solo tengo que sumar 2 entre m Con 3 entre m Con 5 entre m Y eso igualarlo a 1 Porque la suma De las probabilidades Es 1 Y vuelvo a la tendencia Se fijan Que es todo el rato Lo mismo Aquí me va a dar 2, 3 y 5 Me va a dar 10 entre m Él pasa multiplicando Por lo tanto M Me va a dar El valor De 10 Lo mismo No tengo la alternativa Acá Pero creo que también Era la No estoy muy seguro De la alternativa Pero ustedes van a tener La alternativa En la foto Y si no Lo que más importa Aquí es el resultado Más que la alternativa Ya Después 6 Sea x Una variable Relatoria De función De probabilidad Volvemos a la función De probabilidad Y que es lo que más Preguntan Ya por eso he hecho Más de función De probabilidad Si x Solo puede tomar Los valores 2 3 Y 6 Fíjense Voy a hacer de nuevo Mi tablita 2 3 Y 6 Esos son los valores Que puede tomar x ¿Cuál es la probabilidad De que x Tome el valor 3 O 6 En probabilidad clásica Esto es una suma Entonces Si a usted le preguntan ¿Cuál es la probabilidad De que x Tome el valor 3 O 6 Es porque Te están preguntando La probabilidad De que x Sea 3 Más La probabilidad De que x Sea 6 Ahí Ojo con ese detalle Ya Resultamos x va a tomar Estos valores Por lo tanto El 2 Se va a ubicar Dentro de la función Y me va a quedar 2 al cuadrado Por lo tanto Esto me queda A4 A9 Y después A de 36 Pero necesito El valor de A Porque si yo a mí Me preguntara Todo esto En A No hay problema La probabilidad De que x Sea 3 Es A de 9 Sumado con la probabilidad De que x Sea 6 A de 36 Pero el problema Es que no me lo preguntan Con A Me lo preguntan Con valores específicos Entonces Encontremos El valor de A ¿Cómo voy a encontrar El valor de A? Haciendo lo que hemos venido Haciendo en todos los ejercicios Los sumo Y los igualo a 1 O sea A entre 4 Más A entre 9 Más A entre 36 Eso le tiene que dar El valor de 1 Usted aquí Le va a dar El mínimo Que es 36 Y te va a dar 9A Más 4A Más A Es 1 Por lo tanto 14A Es igual a 36 Lo cual significa Que esto es 36 entre 14 O 18 entre 7 Si lo simplificamos ¿Se fijan? 9, 10, 14 Eso lo dice rápido Ya sumar fracciones Y todo eso Porque me imagino Que ya lo maneja Como A vale 18 entre 7 Si yo tengo A partido de 4 Usted podría decir Que A es Dividido entre 4 O sea Que esto te va a dar 18 entre 7 Pero la división La doy vuelta Y esto me va a quedar 18 entre 28 O sea Que el de acá Es 18 Entre 28 Después Tengo A entre 9 O sea 18 de 7 Por un noveno Usted puede simplificar Si gusta Y te va a quedar 2 Entre 7 O sea Aquí tengo 2 entre 7 Después Chiquillos Tengo A entre 36 Y esto era 18 de 7 Lo doy vuelta Y lo vuelvo A simplificar Y me queda 1 entre 14 Ahora Esta parte La hice bastante Más rápida Porque ya Es un trabajo De fracciones Que me imagino Ya lo manejan Bastante bien De lo contrario Hacemos más videos De fracciones Hasta que se Entienda Antes de resolver El ejercicio Me gustaría saber Si lo que hice Yo está correcto 18 entre 28 Más 2 entre 7 Más 1 Entre 14 Porque si me equivoqué Estamos mal Mínimo común Es 28 Por 4 Por 4 Por 2 Por 2 El mínimo Es 28 Aquí me queda 18 8 Y 2 18 Y 2 Son 20 Y 8 28 28 entre 28 Es 1 Lo cual Significa Que lo hice Correctamente Porque me tiene que dar 1 Entonces Probabilidad De que X Es igual a 3 2 entre 7 Probabilidad De que X Es igual a 3 1 entre 14 Ahora Saco el mínimo común Que es 14 Y eso me queda 5 entre 14 Así que ¿Ven? La mayoría De los ejercicios Recurrimos a lo mismo Ya no No hemos cambiado Pasemos a un ejercicio Número 7 Sea la función De probabilidad De la variable aleatoria Me dan una función Por tramos La función Por tramos Dice K De 4 Menos X Si X Vale 1 Y después Dice KX Si X Es 2 Y 0 En cualquier otro caso Y de propuesta De valores de K Reemplacemos Aquí solamente Tenemos dos valores El 1 Y el 2 Entonces Al reemplazar Te va a quedar K Y en vez de 4 Menos X Me queda 1 Eso significa Que me da 3K Esto es para 1 Y para cuando X Vale 2 Esto me va a quedar K por 2 O sea Esto me va a dar 2K Y aquí chiquillos Solo vean la pregunta Si le dicen Que esto es una Función De probabilidad O sea Si te dicen Que esto es una Función De probabilidad Perfecto Función de probabilidad 2K Más 3K Es igual a 1 Por lo tanto 5K es 1 K es un quinto Distinto sería Que usted diría Que esto es una Función De densidad Ahí Si o si Tenemos que Trabajar En base A un gráfico Y ahí te dice Que cuando esto Vale 1 Esto vale 3K Y que cuando esto Vale 2 Esto vale 2K Y ahí chiquillos Donde hay que hacer El gráfico Y hay que Terminar ya Con Todo lo demás Ahí calcula El área bajo la curva Y lo igual a 1 En este caso La pregunta decía Función de probabilidad Por lo tanto Lo dejo acá Pero si me hubiesen Preguntado Función de densidad Chiquillos Usted aquí recuerde Si no sabe Si no se da cuenta Que esto es un trapecio Y que puede sumar Eso con eso Multiplicarlo por la altura Si se le olvida La fórmula del trapecio Chiquillos Área 1 Área 2 La suma Y la es igual a 1 Es Y si se fijan Seguimos con lo mismo Función de De densidad No tiene mayores Complicaciones Como en general Es la función de probabilidad Lo que más pregunta Último ejercicio Un ejercicio Que salió ya Hace un tiempo atrás Bastante más complejo Nos dan un gráfico ¿Ok? Este ejercicio Aquí Yo le aconsejo Que sí o sí Ponga pausa Y Trate de hacerlo Mi consejo Que en este ejercicio Usted Haga el gráfico Que yo les he dado Tome los valores Tome La función de probabilidad Tome la función de distribución Acuérdese La diferencia entre función de probabilidad Y función de distribución Que una es la acumulada Y la otra No es la acumulada Entonces Chicos Acá Un ejercicio Muy complejo Haga mi caso Vuelvo a insistir Ponga de pausa Y haga el gráfico ¿Ya? Aquí me dice Que esto X Es menor o igual Que K Menor o igual O sea que este gráfico Chiquillos Corresponde A una función De distribución Si esto hubiese sido igual Correspondía A una función De probabilidad Pero es menor o igual Por lo tanto Sabemos que es la función De distribución Dicho de otra manera Si usted va a hacer Su grafiquito Si usted quiere hacer Su gráfico Lo que le está diciendo A ustedes Es que le están dando Esto Porque aquí está La función De distribución Y aquí está La función De probabilidad Veamos que dice El ejercicio El gráfico De la figura De punta Representa La función De distribución Acumulada De una variable Relatoria Discreta X Discreta ¿Ya? Como es A pesar de que hay Un gráfico Es discreta Por lo tanto No tengo que calcular El área bajo la curva ¿Ya? Ojo con eso Es súper importante Si el recorrido Es A, B y C ¿Verdad? Y la probabilidad De que De X Igual a B Es 0,2 Me están diciendo Que la probabilidad De que X Sea igual a B Es 0,2 Me lo dice el ejercicio La probabilidad De que sea igual No que sea menor o igual Si hubiese sido menor o igual El que habría Tomado el valor De 0,2 Es este de acá Porque como es menor o igual Me habla de la función De distribución O la acumulada Pero como me dice Que es igual Ese de acá ¿Ya? Y me preguntan ¿Cuál es el valor? Esto es lo que me preguntan Primero Igual Función de probabilidad O sea O sea Básicamente A usted Lo que le están preguntando Es por ese muchacho Que está ahí Eso es lo que nosotros Tenemos que descubrir Y aquí es donde yo me voy A hacer mucho hincapié En este gráfico Fíjense Lo fácil que nos va a salir El ejercicio Con este gráfico Veamos Esto Representan los valores De la acumulada ¿Ok? Fíjense Cuando esto vale C La acumulada Vale T más 3M La acumulada La función de distribución Cuando esto vale C Esto vale 3T más 3M ¿Se fijan o no? Ahora yo lo podría hacer acá Cuando esto vale A Esto vale T Cuando esto vale B Esto vale T Más M Vuelvo a repetir Cuando esto vale A Esto vale T Cuando esto vale B Esto vale T más M Cuando esto vale C Esto vale T Más 3M Porque lo que me están dando Es la función de distribución ¿Ya? Analicen bien eso Vamos viendo Chiquillos Es como en estadística ¿Se acuerdan que en estadística La frecuencia absoluta Y la acumulada Siempre varían lo mismo O sea que si él era T Él era T Yo ya sé que esto es 0,2 Chiquillos Pero para efectos prácticos Lo voy a borrar solamente Para que usted Entienda Lo que estoy haciendo Fíjense Se tiene que decir El va de T Él debiese valer M Porque sumo cruzado Porque T más M Me da T más M Entonces él Te de acá Debería valer 2M Porque si a T M Yo le sumo 2M Me va a dar esto ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque fíjense Si yo tengo T más 3M Porque yo puedo sumar Y aquí voy a hacer Todo lo que he hecho Lo voy a hacer paso a paso ¿Ya? Lo mismo que he hecho Todos los ejercicios La suma de las probabilidades La suma de las probabilidades Me tiene que dar 1 Sí o sí Acuérdense Que el ejercicio Me dice Que esto que está acá Vale 0,2 O sea que a ti Te están diciendo Que M Vale 0,2 Por lo tanto Yo acá tengo T más 3M Es igual a 1 Pero M Vale 0,2 Por lo tanto Yo con esto puedo decir Que T Vale 0,4 Y recuerden Que lo que a mí Me estaban preguntando Es eso La probabilidad De que X Es igual a A Lo acabamos de encontrar Porque sabemos Que T vale 0,4 O 4 décimos O 2 Chiquillos Eso es todo 8 tipos de ejercicios Podemos seguir haciendo más Por ahora Basta y sobre La gran diferencia Que no se le olvide nunca Entre función de densidad Y entre función De probabilidad Es que una calcule El área bajo la curva Y en la otra Simplemente sumamos Este cuadradito Chiquillos Una ley Sí o sí Les va a ser Mucho más simple Este tipo de ejercicios Que por lo general Cuestan Pero al llevar un grafiquito Se ve más fácil Como siempre Suscríbanse al canal A aquellos que quieren Si les gustó Si todo Compártanlo Mientras más seamos Mucho mejor Anímense a preguntar Si tienen alguna duda Profe Si quieren que haga Si quieren que haga Algún video De cualquier tipo de materia Déjenlo en los comentarios Y yo prometo Tratar de hacerlo Lo más pronto posible Todo depende De los tiempos Pero estoy tratando De comprometerme Con todo Así que Ya saben Nos estamos viendo Chau chau chiquillos Chau 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 ch